Esto es Apps para Emprendedores. Mi nombre es Jorge Díaz y de lunes a sábado te recomiendo una nueva app cada día para incrementar tus ingresos. La app de hoy es Webflow. Webflow es una app que me gusta mucho. Es un constructor visual de páginas web para diseñadores gráficos o personas que no saben o quieren programar. Puedes crear sitios web que se ven increíbles sin gastar tanto dinero. Puedes hacer diseños de páginas que se adaptan a dispositivos móviles. Webflow también te da la facilidad de comprar plantillas. Como muestro aquí, pues en este espacio puedes comprar este tipo de plantillas para cualquier sea la funcionalidad o el tema de tu sitio. Tiene muy buena funcionalidad y se ven muy bien. Hasta animaciones tienen estas plantillas. Son plantillas profesionales para crear tu sitio web rápidamente. Webflow también se puede utilizar para crear tu tienda e-commerce y también tu blog. Tiene la funcionalidad de CMS o Content Management System. Es una gran herramienta en la industria del no-code y te la recomiendo. Pues no te pierdas Apps para Emprendedores y recibe las apps en tu email. Envía un email en blanco a recibe arroba apps para emprendedores punto com y suscríbete hoy. Vuelve mañana por más Apps para Emprendedores.